El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Grevegesus, informó que el número de casos confirmados de coronavirus hasta este jueves se encontraba en 951.901 a nivel mundial, mientras que las muertes llegaron a 48.284, ya que el brote continuó asolando países como Alemania, Estados Unidos, China, Italia, Francia y España. Al entrar al cuarto mes desde el inicio de la pandemia de COVID-19, afirmó que ha habido un crecimiento casi exponencial en el número de casos en las últimas cinco semanas, afectando casi a todos los países, territorios y áreas del mundo. La cantidad de muertes se ha duplicado en la última semana, por lo que en las próximas horas o días se alcanzará el millón de casos confirmados y 50.000 muertes, según la Organización Mundial de la Salud.